Vamos al Comando de Campaña Zamora 200. Buenas noches a toda Venezuela y a sus alrededores. Desde aquí, desde la sede comunicacional del Comando de Campaña Zamora 200, Bicentenario Invicto, vencedor hoy 30 de julio. Y queremos desde aquí, primero pues, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas que están acompañando la revolución bolivariana, desde este lugar enviarles un profundo agradecimiento y un reconocimiento al pueblo venezolano que hasta esta hora, todavía en algunos centros de votación, están ejerciendo su derecho al voto. Victoria popular, victoria de la patria, victoria ejemplarizante, ejemplarizante. Nuestro pueblo ha salido hoy en una manifestación hermosa, de calle, una manifestación hermosa, de amor, de amor, amor, amor con amor se paga. Y hoy los resultados de esta elección a la Asamblea Nacional Constituyente, así lo demuestran. Pueblo por todos lados. Miren, a pesar de todos los intentos, hechos de violencia que no fueron ni siquiera ocultados o fueron disimulados, hechos de violencia convocados por los dirigentes de la oposición para evitar el voto del pueblo venezolano. Ya ellos dijeron, ellos lo dijeron públicamente, vamos a evitar que voten. ¿Qué les hizo el pueblo hoy? Les dio una lección. Se puso un centro en el poliedro y eso era una hermosura de pueblo, de gente entrando a votar, personas con discapacidad, gente atravesando ríos, gente ayudándose unos con otros. No importó la lluvia, todavía. Hay un espacio donde está lloviendo y ya está la gente. La solidaridad revolucionaria. Es hermoso lo que se vivió hoy y es una lección para los pueblos del mundo. Venezuela se levanta. La Venezuela sigue siendo vanguardia de la voz de los pueblos. Y qué satisfactorio para nosotros, qué satisfactorio para nosotros el ejemplo y el mensaje que le damos a todo el mundo de lo que ocurre en Venezuela. El compañero presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de sus atribuciones establecidas en esta constitución, convocó a la paz por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente. Una convocatoria a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Lo hizo el primero de mayo y a partir de ahí comenzó un fenómeno extraordinario de empoderamiento del pueblo, del proyecto constituyente y de la propuesta constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro. Pueblo que asumió la constituyente como propia, un pueblo que salió a defenderla y hoy, 30 de julio, una demostración impresionante. Nos sentimos de verdad orgullosos del pueblo. Y además con una gran satisfacción, porque donde quiera que esté el comandante Chávez, sabe que no arroba en el mar. Hoy su pueblo salió a votar. La semilla que el comandante Chávez sembró en tierra fértil, hoy está dando su fruto. Dando su fruto. Un pueblo que salió básicamente aquí a votar por la paz. Una propuesta presentada por el presidente Maduro para todos los venezolanos. Si aquí hoy nos hubiese a nosotros gustado, de verdad, que la derecha hubiese participado, la burguesía hubiese puesto sus candidatos. No lo quisieron hacer, porque ellos desprecian en verdad la voluntad del pueblo. No lo hicieron y hoy lo que ha ocurrido es una manifestación extraordinaria, repito, de pueblo. El país lo ha visto casi todo. El país y el mundo lo ha visto. Desafortunadamente, algunos medios de comunicación durante el día no se percataron de eso. Benevisión y Globovisión, por ejemplo. Ni te le ven. No se percataron de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Lástima por ello. Lástima por ello. Porque lo que ocurrió en Venezuela hoy fue una demostración de amor. Y el que no quiera ver eso cometería un error histórico. Histórico, como lo ha cometido la derecha en estos 18 años, que es subestimar al pueblo de Venezuela. Lo han subestimado. Subestimaron al presidente Hugo Chávez. Subestimaron al presidente Nicolás Maduro y subestiman a un pueblo. A un pueblo que tomó una decisión histórica, ser libre. El pueblo venezolano no está haciendo nada contrario al espíritu de un pueblo libertario desde hace 500 años. Al contrario. Está fijando posiciones, hitos. ¿Será posible que hoy el mundo, imaginen Colombia, pues, pidiendo el pueblo una asamblea nacional constituyente en Colombia como la que estamos haciendo aquí en Venezuela? ¿Será eso posible? ¿En Argentina? ¿Consultarán al pueblo en Chile, que están gobernando todavía con la misma constitución de Pinochet? ¿Será posible hacer algo así en países como Perú? ¿O en Brasil, que acaban de modificar la constitución para caerle encima a los trabajadores y las trabajadoras? ¿O está un proyecto para modificar la constitución en el Senado, aprobado ya en primera instancia? Aquí no. Aquí es el pueblo quien decide su destino. En esta constitución, hechura del comandante Hugo Chávez y que hoy el pueblo ha votado masivamente para blindarla. Para que más nunca aquí aparezca un Carmonestanga. Para que aquí más nunca aparezca grupos de personas que quieran violarla. Y de aquí en adelante, ustedes saben que esta asamblea nacional constituyente comienza a trabajar de una vez. Eso es, ya yo venía caminando ahorita y la gente me preguntaba, Diosdado, yo tengo mi cuadro de Bolívar y de Chávez para meterlo en la asamblea nacional. Claro que sí, ese día nos venimos para acá nosotros con nuestro cuadro de Bolívar y del Chávez que a ellos no les gusta. El Chávez amulatado que no les gusta. Perdón, el Bolívar amulatado que no les gusta a ellos. Eso va a entrar por todos lados en la asamblea nacional. Y se demuestra, además, aquello del pueblo, pueblo valiente, batallador. Nos sacan por la puerta y nos metemos por la ventana. Así es el pueblo bolivariano. No nos rendimos, nosotros insistimos, insistimos, perseveramos hasta vencer. Hoy nos sentimos victoriosos en boca de ese pueblo, en dedos de ese pueblo, en el corazón de ese pueblo que le ha dado una lección al mundo. Estamos seguros. Ahora nosotros vamos, como siempre lo hemos dicho, pero vamos a una fase de contraofensiva. Es la asamblea nacional constituyente un punto de inflexión. Invitamos a todos los venezolanos, a todos los venezolanos, venezolanos de cualquier signo político. Súmese a la asamblea nacional constituyente. Así usted no haya votado. Aquí van a estar abiertas las puertas para que cualquier venezolano haga sus aportes. Desde el sector de estudiantes, del sector de empresarios, de los hermanos con algún nivel de discapacidad. Desde los pensionados y pensionadas, los pescadores, las comunas, los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, las campesinas. Todas y todos a participar activamente. Los invitamos. No importa. Y piense usted y ponga en una balanza. Ante la provocación constante de la derecha de llamar a hechos de violencia. Y lo hecho hoy por el pueblo de Venezuela. No tiene comparación, en verdad. No tiene comparación. A lo largo del día y de la noche hemos visto ejemplos de esa solidaridad y de ese amor. De gente que fue a votar. Ellos pensaron que con sus amenazas el pueblo se iba a acobardar. Este pueblo se iba a acobardar. Imposible que eso ocurra. No hay forma que este pueblo se acobarde luego de haber vivido lo que ha vivido durante todos estos años. Honor y gloria a nuestro pueblo. Al glorioso pueblo bolivariano. Al glorioso pueblo de Chávez. Un pueblo que está luchando. Y va a seguir luchando por lo que cree. Por sus sueños. Por un ideal de patria mejor. Por un valor de iguales. Igualdad establecida y practicada como debe ser. No solo en esta república bolivariana de Venezuela, repito. Sino en el mundo. Hoy resuena el triunfo del pueblo chavista. Felicitaciones desde aquí. Desde este comando de campaña. Y nosotros hoy mismo nos venimos para la plaza Bolívar. Aquí en la plaza Bolívar vamos a celebrar junto al pueblo la victoria constituyente. Victoria constituyente. Victoria de patria. Véngase para acá ahorita mismo. Ahorita mismo que aquí está el pueblo reunido en paz. Claro, vote primero si no ha votado. Por si acaso, ¿no? Todavía hay gente, mira. Sí, sigue votando. Sigan votando. Sigan votando. Nosotros adelantamos aquí la celebración de la patria. En la plaza Bolívar de Caracas. Junto al padre Bolívar. Esta victoria está dedicada, en verdad, a dos grandes. A Bolívar y a Chávez. Y hoy sentimos que la hemos cumplido. Si hay alguna pregunta, por favor. La primera pregunta la hace Rafael Camacho de Benevisión. Buenas noches, diputado, vicepresidente, alcalde, candidatos. Yo les voy a reiterar una pregunta que le hice esta tarde al diputado Héctor Rodríguez. Y era que ya pensando en lo que va a suceder a posteriori. En primer lugar, van a poder trabajar en conjunto la Asamblea Nacional Constituyente con la Asamblea Nacional en el Parlamento Nacional. En segundo lugar, sí ya tienen más o menos un balance de lo que es el nivel de participación en la jornada. Porque la gente quiere escuchar el nivel de participación. Y otro, hace aproximadamente una hora, la diputada Elsa Solórzano afirmaba que solamente se había expresado en el proceso constituyente el 9% de la población. Creo que precisamente lo escuchamos aquí, lo escuchamos aquí todos a través de varios medios. Entonces quería saber la opinión y la posición de ustedes al respecto. Gracias, gracias Rafael. Gracias a Benevisión que nos está cubriendo de hoy. Ahí está ahora tarde, pero bueno, nos está cubriendo. De mí, Benevisión. Gracias. Ya se acabó la guerra. Bueno, fíjate que ahorita se están eligiendo 545 constituyentes. 545 hombres y mujeres que van a estar al servicio de la patria. Con tareas fundamentales que están aquí en esta constitución. Esta constitución no pierde su vigencia para nada. Seguirá trabajando la constituyente, pero la constitución bolivariana continúa en vigencia. ¿Qué quiere decir esto? La Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 349, puedo leerlo para que nos quede claro a todos los venezolanos, porque 349, dice el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva constitución. Ya el presidente lo dijo, se puso a la orden del pueblo, el presidente puso el cargo, dijo algo así textualmente. Les entrego el poder en sus manos que ustedes me entregaron para ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero luego dice aquí, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no permite discusión ni interpretaciones de ningún tipo. plenipotencial y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional en desacato, que no ha podido asumir su responsabilidad por las mismas peleas entre ellos, es otro poder constituido. Como cualquier otro. Como cualquier otro poder constituido. En verdad, la que tiene que asumir y cumplir con esta constitución, a ver si alguna vez la cumple, es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional Constituyente va a hacer que se cumpla. Va a hacer que se cumpla. En la pasada Asamblea Nacional Constituyente se convivió. La Asamblea Nacional Constituyente asumió algunas atribuciones y eso es parte de todo esto. Ahora, nosotros hemos hecho algunas propuestas muy claras. El presidente Maduro, inclusive, dio la instrucción en las bases comiciales que la Asamblea Nacional se instalaba aquí en el Palacio Federal Legislativo. Yo creo que ya lo mandaron a arreglar y todo. Ya prepararon todo. Se fueron de la Asamblea Nacional en veloz carrera todos los diputados. Nosotros vamos a estar ahí. Ya verá la Asamblea Nacional si cumple lo que está en esta constitución. Si no lo cumple, nosotros haremos que lo cumplan. Tengan la certeza que va a ser así. ¿Qué va a ser así? Me explico. Me explico. Comenzarán actos constituyentes, decisiones constituyentes, decretos constituyentes, leyes constitucionales, hasta llegar al trabajo final que es la constitución como tal. Y dentro de los actos constituyentes hay muchos que la gente está esperando. En los personales yo estoy esperando mucho de esos actos constituyentes para que haya justicia en este país. Justicia. Es necesario que haya justicia. No solo justicia para los chavistas, justicia para este país. Para que haya paz verdadera. Con respecto a la participación, récord. Anótalo. Donde quiera, récord. Récord. Récord de participación. No nos corresponde a nosotros, le corresponde al CNE. Pero te garantizo que es participación récord. Y ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Y se vio. Es auditable. Aquí no vamos a quemar cuadernos nosotros por ningún lado. Ni le vamos a caer a coba la gente. ¿No? ¿Para qué? Ya la Asamblea Nacional Constituyente es un hecho. Elección transparente, clara. Universal, directa, secreta. ¿Qué más? Resultado. Y se instala la Asamblea Nacional Constituyente según las bases comerciales en 72 horas. En el laxo de 72 horas. O sea, eso puede ser a las 24 horas, como puede ser a las 20, puede ser a las 48. En verdad, el tiempo para nosotros no nos afecta. Yo creo que son otros los que están preocupados por el tema de cuándo se instala. Sobre todo por las decisiones constituyentes. Nosotros estamos tranquilos. No hay problema. Que la señora Delsa Solorza, ¿no qué dijo? Que participó en el 9%. Bueno, Delsa Solorza no dijo. La país hay que recordarla. Que ella estaba haciendo un plan y había hecho una propuesta para reciclar los barriles de petróleo. O sea, ahí se la dejo. No voy a responderle cuando hable de esto porque si habló de barriles de petróleo que hay que reciclarlo, no me voy a meter en lo que diga de números, por favor. Es sentido común. Es caerse a coba. Pero fíjate que no se pone ni siquiera de acuerdo. Porque uno dice 3%, uno dice 7%, uno dice 4%, uno dice 5%, está dijo 9%. Vamos para arriba. Ahora, le van a llevar una sorpresa. Es probable que se refieran a lo que ocurrió aquí hace como 15 días. Nadie se acuerda de eso, de lo que ocurrió aquí 15 días. De todas maneras, los resultados los va a dar el organismo electoral. Nosotros nos sentimos... Delsa Solorza, mírame esta sonrisa. Esta no es de derrota, no es de 9%, ni es de barriles de petróleo reciclado. Esta es una cara de victoria popular, de victoria constituyente. De victoria constituyente. Esa cara sirve también, Delsa, a todos los que han salido hablando. Se parece esta cara a la cara de ellos cuando dijeron que habían participado no sé cuántos en su plebiscito, todos llorando. Nosotros estamos contentos, alegres, felices, satisfechos, emocionados por lo que ocurrió en el día de hoy. De verdad, muy emocionados. Y nos sentimos que le estamos cumpliendo a Hugo Chávez. De verdad le estamos cumpliendo a Hugo Chávez. Cuando nos convocó a ser parte de esta revolución. Y cuando Chávez creyó en el pueblo, donde nadie creía en el pueblo. Y el compañero Nicolás Maduro hizo exactamente, estoy seguro, lo mismo que hubiese hecho el comandante Hugo Chávez. Llamar al poder popular originario. Siguiente pregunta, Jesús Manzanares de Venezuela en la Televisión. Buenas noches, diputados. Gracias, Jesús. Quería preguntarle en primer lugar, ¿qué esperan de la reacción de la comunidad internacional ante lo que ustedes han señalado como altos niveles de participación? Varias oleadas de hombres y mujeres, millones que han escuchado aquí. De personas que han participado el día de hoy en este proceso electoral. Estados Unidos ha anunciado, bueno, unas sanciones contra Venezuela. ¿Cuántos de esos millones hacen falta justamente para disuadir a Estados Unidos de que no aplique esas sanciones contra nuestro país en el ámbito económico? Y bueno, si la participación es importante, ¿cuál es el compromiso de la dirigencia? Para precisamente con esa gente que una vez más le está dando un voto de confianza a la revolución bolivariana, tomando en cuenta las problemáticas que existen, una guerra económica y altos niveles de impunidad por parte del Ministerio Público. Bueno, tuve la oportunidad de ir al poliedro de Caracas, me escapé de aquí. ¿Qué viste en el poliedro? Bueno, constaté lo que han pasado en algunas imágenes, en efecto. Y quería preguntarle, ¿cree que es el inicio, en todo caso, de un cambio en la correlación de fuerza en los sectores medios de nuestro país que históricamente han apoyado a la derecha venezolana? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cree que se están dando cuenta estos sectores de que, digamos, la revolución representa la paz, tomando en cuenta además que acaba de ser quemada la sede administrativa de la policía de Chacao? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Yo creo que la comunidad internacional está preocupada. Debería estar. Porque imagínate que comiencen a despertarse corrientes internas como la bolivariana en algunos países. Imagínate. Y comiencen... Eso que yo decía, yo sé que Santos no lo va a hacer en Colombia, pero el pueblo colombiano algún día tiene que aparecer un Chávez ahí. Eso es inevitable, la historia no... Santander, 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 algún día tiene que aparecer un Bolívar. Eso debe tener muy preocupado a la comunidad internacional. Porque ellos juraron... Porque ellos le creen mucho a lo que dice la derecha venezolana. Son sus lacayos aquí. Y le comen el cuento de lo que les dicen. No se atreven ni siquiera a revisar un poco más a otras fuentes. Si no le creen solo esto, le dan plata. Se ha convertido en un gran negocio para la oposición, cero oposición en Venezuela. Consiguen recursos para sus planes. Ahora, esa comunidad internacional tiene que ponerse a pensar de lo que ocurrió aquí en Venezuela. Ah, si algunos quieran taparlo aquí, va a seguir saliendo imágenes de lo que ocurrió en Venezuela. Mire, compadre, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Inclusive pueblos gloriosos como el pueblo del estado Táchira. Atacado por todos lados. Y ahí está Táchira votando por todos lados. Es impresionante. Es impresionante. Mérida, atravesaron ríos, no se pararon con los paramilitares ahí, contratados por la derecha venezolana. Y ese pueblo valiente salió a Bogotá. Es en todas partes, en todas partes, en verdad. Creo que la comunidad internacional debería revisarlo. Y deberían poner algunos de sus barbas en remojo. Porque pueden levantarse corrientes de esa naturaleza en otras partes del mundo. No, no se pararon en ninguna parte. Al contrario, mucha fortaleza de un pueblo. No solo física, sino de conciencia. De conciencia. La conciencia está amparada pues también en lo moral. También me preguntaste compromiso de la dirigencia. Mira, hay una gran expectativa en el pueblo. Tú sabes, tú andas en la calle y le preguntas a la gente. ¿Qué va a hacer esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo va a entrar esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué decisiones va a tomar? Yo estoy seguro, corresponde al seno de la Asamblea Nacional Constituyente, a los 545 compañeros, compañeras que estén allí. Tomar las decisiones para orientar la lucha contra el desabastecimiento, contra la injusticia, por ejemplo, la impunidad. Por ejemplo, quienes se olvidan de sus funciones como personas a la orden de algún organismo del Estado y se entregan a una parcialidad política. Una parcialidad política solo por intereses personales. Bueno, ahí está la Asamblea Nacional Constituyente. Una herramienta poderosísima de apoyo al compañero presidente Enrique Blas Maduro como presidente de la República, pero sobre todo de apoyo al pueblo de Venezuela para salir adelante. Es como una gran palanca, una palanca enorme para salir adelante. y creo que el pueblo la va a usar correctamente. Con respecto a la clase media y la violencia. La clase media y la violencia. Mira, Nosotros hemos visto tantas cosas. Tantas cosas hemos visto. ¿Quién ha beneficiado a la clase media aquí en Venezuela más que la revolución bolivariana? ¿Quién ha hecho más por ese sector medio que se hacen llamar así clase media que la revolución bolivariana? Acordémonos aquí de los créditos indexados. Recordémonos aquí de lo que ocurrió en Venezuela durante años con este sector clase media que pedían un crédito y tenían que entregar la vida. Recordemos aquí quién estaba acabando con la clase media. Es el mismo cuento de la propiedad privada. ¿Quién aquí No recuerda lo que decía la derecha en sus cuñas que vamos a una eliminación de la propiedad privada? ¿Y quién terminó quemando las panaderías? ¿Y quién terminó quemando las peluquerías a la derecha? ¿Y ahora quién terminó dándole créditos a la gente para arreglar su negocio? La revolución. Ahí están gente todavía votando en toda Venezuela. Son todos lados. Esto es una unidad educativa. ¿En dónde es esto? Este es Jaime. Jaime está pasando. En Miranda. Así está el pueblo. Votando todavía. Nosotros en verdad nos sentimos... Mira... Con la clase media le hemos hecho muchas invitaciones. Y yo creo que la mayor prueba, Jesús, la vimos en estos días. Cuando alguien de clase media que vive en un sector y quería ir a trabajar y que vive de su negocio, no lo dejaban salir de su casa. Porque alguien en nombre de la libertad y de la democracia le decía que no iba a salir. Y le prohibía el derecho a circular libremente. En nombre de su libertad y de su democracia. El pueblo comenzó a reaccionar y por eso vimos reacciones, valga la redundancia, de gente que se paró a pelear y sigue parándose a pelear. Ojalá eso pase. Ojalá eso pase. Y esa clase media se venga para acá, para la Asamblea Nacional Constituyente, hacer sus propuestas. Aquí estamos. Aquí vamos a estar esperándolo. Bastante tiempo. Vamos a tener nosotros allí para atender a todos los sectores. Y estamos seguros que al final de todo esto, la propuesta del presidente Nicolás Maduro que era alcanzar la paz, será alcanzada para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y los otros países que copian este modelo. Modelo constituyente. Poder popular originario. Pueblo asumiendo el protagonismo de su destino. Escribiendo el mismo pueblo. No escribiéndola ya en Washington. Por ejemplo, comunidad internacional. En Estados Unidos no saben lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. No tienen idea. ¿Desde cuándo data la Constitución de Estados Unidos? En 1783 creo que es. 82 por ahí. 93. No saben. 83. No saben lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué van a saber? En Argentina. ¿Sabes de cuándo es la Constitución de Argentina? De 1858. ¿Qué van a saber? No tienen idea de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. De convocar al pueblo para que sea el quien escribe a su destino. No lo saben. Bueno, los invitamos que vengan para Venezuela. Que esto va a ser una escuelita. La Asamblea Nacional Constituyente funcionando en Venezuela será una escuela de participación protagónica de un pueblo. Gracias Jesús. Última pregunta. La pregunta tiene que ver con el ámbito internacional. ¿Qué es eso? ¿O qué era eso tan importante que está en juego para la derecha internacional? Cuando hemos visto en las últimas semanas y especialmente en los últimos días, cómo todos se vinieron contra la Constituyente, desde Estados Unidos hasta los países con gobiernos de derecha de nuestro continente y la Unión Europea, todos pidiendo casi que a grito y desesperado que no se diera a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, respondo la última. En verdad son los gobiernos, el pueblo, los pueblos no. Porque hoy teníamos manifestaciones en todo el mundo de apoyo de los pueblos. Yo no pudiéramos decir eso también, ¿no? Gente, yo le mandé saludos a unos en Chile, unos en Argentina, unos en Ecuador, que en República Dominicana, en Londres, en Europa. De pueblo, los pueblos. Por eso es lo importante de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice, bueno, esto no es para despertar los gobiernos, esto es para despertar los pueblos. Esto es para que los pueblos lo asuman. Asuman, los gobiernos no. Los gobiernos no. Los gobiernos es otra cosa. Los gobiernos es otra cosa. Y tú, ¿por qué la derecha mundial, encabezada por los gobiernos, se ensañaron contra Venezuela? Bueno, porque mira, aquí hay un proyecto distinto. Aquí hay un proyecto distinto. Un proyecto que comenzó el comandante Hugo Chávez. ¿Qué cosas no dijeron de Hugo Chávez? ¿Qué cosas no dijeron en vida del comandante Hugo Chávez? ¿En qué cosas no convirtieron a Hugo Chávez? Hoy, ya hablan con un poco más de recato, ¿no? Pero es que la historia, ya puede contarse la historia de Hugo Chávez, ya puede comenzar a contarse la historia de Hugo Chávez. Y es inevitable ver los resultados de lo que hizo el comandante Hugo Chávez, de lo que ha hecho la revolución bolivariana, de lo que sigue haciendo el compañero Nicolás Maduro como presidente de la República. ¿Qué país del mundo está construyendo las viviendas que estamos construyendo aquí en Venezuela? ¿Un millón setecientas mil viviendas y entregándoselo a los sectores más populares? Díganme quién. ¿Algún país del mundo? ¿Algún país del mundo se preocupa por entregarle a cada uno de los niños y niñas que están en edad escolar una computadora para que no solo haya igualdad de oportunidades, sino igualdad de condiciones? ¿Que aquí, por ejemplo, la universidad bolivariana, más de cuatrocientos mil graduados en los últimos catorce años, que era gente que no tenía derecho al estudio? ¿O que la UNEFA pasó de tener seiscientos estudiantes a más de cien mil estudiantes en revolución? ¿Que la salud, con todos los problemas que nosotros no los tapamos ni los ocultamos, que la salud en Venezuela es total y absolutamente gratuita para todo el mundo? Eso no lo puede presentar. Mira, que el noventa por ciento de los venezolanos, de los venezolanos en edad de estar pensionados, gocen de una pensión otorgada por el Estado. ¿Qué otro país hace eso? ¿Dónde está? ¿En Colombia? ¿En Argentina? ¿En Argentina le acaban de quitar la pensión a trescientos mil? ¿Que se le reconozca a los hermanos con discapacidad en una Asamblea Nacional Constituyente? ¿A los trabajadores? No, eso no existe. ¿Discriminación? Ah, toda la que quieran. Aquí estamos en contra de eso. Por eso es que es distinto, ¿eh? Por eso nos atacan. Más allá de lo que algunos puedan decir, no, que es por el petróleo, que es por el oro, que es por el coltanque, porque... Claro, nos atacan, ¿sabes por qué sobre todo? Porque ellos saben que si quiebran la revolución bolivariana van a controlar toda América. Pero este pueblo tiene dignidad, lo ha demostrado, tiene moral, y no podrán ni este imperio, ni mil imperios. Decía el libertador, 3 de julio de 1811, ¿qué nos importa? Que la España esté dispuesta a vender sus esclavos a Napoleón o a conservarlos, si estamos decididos a ser libres. ¿Qué nos importa? Lo que piensa el mundo. Nosotros estamos decididos a ser libres con nuestra propuesta. Y cuando termine esta Asamblea Nacional Constituyente, esto va a estar blindado. Poder para el pueblo, poder popular. Cada día más poder para nuestro pueblo. El pueblo no se equivoca. El pueblo no se equivoca. Tengo pruebas irrefragables del tiro del pueblo en las grandes resoluciones. Por eso prefiero sus opiniones a la de los sabios. Simón Bolívar, 26 de abril, 27 de abril de 1826 en Perú. Bolívar creyó en el pueblo. Chávez creyó en el pueblo. Nicolás cree en el pueblo. Nosotros creemos y amamos a este pueblo. Y aquí no nos saca nadie. Y la dirigencia, compromiso. Es que ya nosotros estamos a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros sí es verdad que no nos caemos a coba. Ya pusimos los cargos a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Que la Asamblea Nacional Constituyente haga lo que tenga que hacer por el bien de este país. Que se abran las puertas para diálogos. Sí, claro. Hablamos con todo el mundo. Nosotros no le tememos al diálogo. Ojalá. Ojalá. Se sentaran a hablar con sus propuestas y nosotros con nuestras propuestas. Por ejemplo, vamos a sentarnos a hablar. Porque ellos querían privatizar las viviendas. Y nosotros queremos que el pueblo tenga derecho a la vivienda. Podemos hablar nosotros. Porque ellos quieren privatizar la Cante B. Quieren privatizar el servicio eléctrico. Nosotros decimos que debe tenerle el Estado, control del Estado. Que quieren privatizar PDVS. Y nosotros decimos que debe tener control del Estado. Por ejemplo, el país es testigo. Aquí está Blanca. En la Asamblea Nacional. Estamos en la Asamblea Blanca. Cuando íbamos a aprobar un crédito para pagar las pensiones. ¿Qué hacía la derecha? Votaba en contra. De aprobarle. Entonces, ¿qué espera para el pueblo pensionado en esa Asamblea Nacional? Que le quiten las pensiones a la gente. Que le quiten las pensiones. El comandante Chávez dijo, todo aquel que haya trabajado y tenga una edad determinada, tendrá derecho a una pensión. Incluyó a las amas de casa. Que aquí, amas de casa. A la mujer venezolana. A los conductores, a los campesinos, a los pescadores. Y ahí está un pueblo recibiendo pensión. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Que nosotros cerremos los ojos ante eso. Ahora, de aquí a que se instale esa Asamblea Nacional Constituyente. Y no solo es un compromiso. Recordemos a todos que quien propuso la Asamblea Nacional Constituyente fue el compañero Nicolás Maduro. Fue el presidente. El primero. Es un trabajo en equipo. Gobierno Nacional. Ahora la Asamblea Nacional Constituyente. Y no nos vamos a parar absolutamente en nada. Vamos a avanzar a paso de vencedores junto al pueblo. Pero además, fíjate. Es un compromiso que tenemos con el país de lograr la paz. Cuando este país comience a ver, Lisandro. Y comiencen a tomarse decisiones para hacer justicia. Va a entender que esto no es jugando. Que es muy en serio. Es muy en serio. Por eso nos sentimos felices. De hoy acompañar a nuestro pueblo en esta victoria constituyente. Extraordinaria victoria constituyente. Victoria popular. Victoria de nuestro pueblo. Victoria de la revolución. Y una victoria ética. Ética y moral sobre la derecha venezolana. Que viva la revolución bolivariana. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva Bolívar. Que viva el pueblo constituyente. Que viva la revolución bolivariana. Que viva la revolución.